El seminario La Confianza se vincula al proyecto general del Seminario de Antropología de la Conducta Carlos Castilla del Pino que continúa la línea ya desarrollada en anteriores ediciones desde el año 2012 y está coordinado por la profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Córdoba, Celia Fernández Prieto y por la Catedrática de Filosofía, Moral y Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado desde 2004 y miembro del Consejo de Estado desde 2006, Amelia Valcárcel. La primera jornada ha contado con dos conferencias, el encuentro con el otro, Confiar vs. Desconfiar, impartida por el psiquiatra y secretario de la Fundación Castilla del Pino, José María Valls Blanco y por otro lado, valor adaptativo del continuo confianza-desconfianza a cargo de la profesora titular del Departamento de Psicología Básica de la Universidad Autónoma de Madrid, María Sotillo Méndez. He abordado más los temas generales y qué significa confiar o desconfiar, en la medida en que son, es una apuesta que hacemos acerca del futuro con nosotros mismos y con los demás y esa es la función principal del cerebro. Nosotros tenemos, nosotros y todo bicho que se mueva, que son los únicos que tienen cerebro, tenemos el cerebro para prever cuál va a ser nuestro siguiente paso. Un árbol no lo necesita porque no da pasos, no necesita cerebro. El cerebro está justo para poder anticipar lo que va a ocurrir y asegurar la supervivencia. En ese sentido, la confianza o desconfianza es el resultado final de todo un proceso muy complejo en el que entran en juego nuestras necesidades, nuestras frustraciones, nuestros proyectos y los del otro. Hemos de detectar y lo hacemos en décimas de segundo qué puede estar pensando el otro, qué puede desear, si realmente podemos o no podemos confiar en él y hasta dónde pueda llegar esa confianza y qué consecuencias tiene el hacerlo. En cuanto a derechos, apoyos y diversidad hacia una sociedad más inclusiva, está coordinado por la profesora titular de la Universidad de Cádiz, Mercedes Díaz Rodríguez y la maestra diplomada en pedagogía terapéutica y en audición y presidenta de ASANSUL, María Luisa Escribano. El seminario se ha dividido en tres bloques. El primero, el relativo a ética y derechos, contará con dos conferencias, desafíos del derecho para una sociedad inclusiva, a cargo de la profesora de la Universidad de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Rosario Carmona Luque, y por otro lado, y la ética en la provisión de apoyos a personas con discapacidad, impartida por la consultora organizacional y responsable de ética de plena inclusión, María Ángeles López Fraguas. En primer lugar, quiero dar las gracias a la UCA, a la Universidad de Cádiz y al secretario general de la UCA también, porque han sido dos personas que, bueno, han sido personas que han entendido que llevábamos mucho tiempo desde nuestra entidad, desde ASANSUL, pues un poco explicar nuestro quehacer, no desde la... porque son niños que tienen esa discapacidad o que tienen esas capacidades diversas y tal, sino porque son personas que tienen unos derechos, ¿no? Y los derechos pasan por la educación inclusiva, pasan por que la universidad nos apoye en el tema de la investigación, en el tema de la formación de los profesionales, que nuestra gente están... son, digamos, sujetos de derechos cuando son menores, cuando son jóvenes, cuando son mayores, cuando son adultos, cuando... que tienen unas necesidades como todas las etapas de su vida y la universidad es algo a que ahí se forman las personas que después van a estar muchos en el mundo de la discapacidad, porque, bueno, en el mundo del derecho tiene que estar ligado a la discapacidad, en el mundo de la educación, en el mundo de la empresa. Ahora mismo nuestra entidad nada más tiene 630 profesionales, o sea que es un mundo donde también está el empleo y luego las personas con discapacidad que tienen capacidades, diversas capacidades y demás, que también son trabajadores, son estudiantes, se presentan ahora oposiciones, o sea, lo único que necesitan son los apoyos, pero... y eso es muy importante, que todo el mundo de la educación, de que ese mundo está, se forma en la universidad, pues sepa de nuestro quehacer diario, ¿no? Es como poner encima de la mesa, ¿no? Sí, es como poner encima de la mesa que son personas de pleno derecho y su tema es la justicia social, ¿no?, y el derecho de las personas. Y entonces, yo, para nosotros estamos muy orgullosos de que hayamos llamado a la puerta de la universidad y nos haya abierto las puertas. Yo creo que este es el principio, que, bueno, que a lo mejor no hemos tenido la facultad de poder motivar a mucha gente, ¿no?, pero creo que hemos puesto la primera piedra y creo que eso es importante.